Algunas mujeres tienen la enorme ilusión de cómo será el día en que les propongan matrimonio. El lugar, el anillo, tu pareja arrodillada y cómo todo será perfectamente romántico. Bueno pues, una chica en Tijuana fue sorprendida en el lugar menos esperado, en los tacos de barbacoa. Cuando abrió el taco para preparar semejante delicia como se debe, pues entre el cilantro, la cebolla y la grasa, ahí estaba el anillo de compromiso. La chica no podía con la pena pero al final respondió con un gran sí. Gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Nosotros! Gracias. ¡Suscríbete al canal!